Este miércoles se develó una placa que simboliza el arranque de construcción de una planta generadora de energía solar en el ejido Villanueva del municipio de Viesca, la segunda más grande en el mundo después de la de China, en donde se invertirán mil millones de dólares. Se construirá una superficie de 2.700 hectáreas y se colocarán 3 millones de paneles. Este es el proyecto más importante no solo de Coahuila, sino del país, en la producción de energía limpia. Al evento acudieron el gobernador Rubén Moreira y representantes de la empresa Enel Green Power de origen italiano, como Paolo Romanacci, director general de Enel Green Power México y Centroamérica, así como el embajador de Italia en México, Luigi Macotta.